Veo unos mensajes de mi hermano Jonathan Pascual, los mensajes están borrados y veo que estoy bloqueado también de WhatsApp, me bloquea del WhatsApp. Nada, yo no tomo nada a pecho, ya yo sé más o menos por dónde viene la cosa. Le escribo por mes y me dice que su nombre no lo menciona, que me viste algunos problemas judiciales. Le digo, pero conmigo, manito, tú vas a tener problemas conmigo. Una me dice, cógelo como tú quieras, me bloqueó. Mi hermano Pascual, él me dijo que no lo mencionara en su nombre, pero yo tengo que aclarar alguna cosa. Mire, para que entienda que yo no cojo cabra de nadie, ni presión de nadie, mi hermano. Dice que usted me va a decir que evítate un problema judicial. Yo sé lo que me corresponde, hermano mío. No solamente a cualquiera que se sienta mal con nosotros. Claro está, yo sé que hay alguna gente que me ve en la cara así como de Bobolón, de Paraguayo. Pero a mí nadie me va a aplicar una psicología, una presión, una amenaza. Pero que usted me quiera venir, dice que con una psicología o con una amenaza, dice que evítate un problema judicial. Yo no le cojo cabra a nadie, para que usted entienda, ni terror a nadie. Pruenga acá, hermano. ¿Cuándo usted invirtió algo aquí? ¿Usted depositó algo aquí? ¿Usted me aportó algo? ¿Usted me mandó una ofrenda? Si usted me siento un poquito alterado, sobrelléveme. Que hay cosas que hay que aclarar. No, barón, usted. Mire, yo tengo, si algo yo te digo, yo creo que yo soy rico. Yo tengo demasiada actitud, mi hermano, y carácter para enfrentar a cualquiera en cualquier terreno. Yo lo que lo pongo claro a usted, haga lo que usted quiera, mi hermano. Nadie puede decir que bajame, decir que raya, decir que con amenaza. No, mi hermano, usted te equivocaste. Yo vuelvo y repito, no se confunden, ¿verdad? No son dos días cuando tienen este camino. Dios me testigo. Nosotros manejamos informaciones delicadas. Así, con mi cara de tonto, como usted me ve. Comprueba y todo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera poderosa en el nombre de Jesús. La paz de Dios inunde toda tu casa y tu familia. Tu hermano y amigo evangelista, Dios me desblanco en un segmento. Amén. Medidas de fe. Antes de empezar esta locución, si usted no se ha suscrito a la plataforma, suscríbase. Active la campanita de notificación. Dele me gusta y comparta este contenido con alguien más. Bueno, Dios me dé blanco a punto de caer, a punto de ir a prisión, o a punto de caer preso. Ustedes saben que nosotros hemos tratado de traer algo diferente, algo distinto, que podamos transmitir la palabra de una manera, ¿no verdad? Con alegría, pero con una reflexión. Y tenemos muchos planes, muchos ideales de cómo nosotros seguir haciendo contenido, pero con la intención de edificar a alguien, aclarando algunos puntos. En estos días tuvimos la oportunidad, digo así, la oportunidad, ¿no verdad? De tener nuestro hermano Acer Buenísimo, que es un joven que hace comedia, él hace bromas. Su canal se caracteriza por eso, de hacer bromas. Yo lo conocí en una plataforma llamada Broma La Chercha. Y él estuvo a una locución con nosotros, donde él como inconverso, como un impío, como decimos, ¿no verdad? Inconverso, alguien que todavía no es cristiano, comenzó a mostrar algunas cosas que no le cuadran. Algunas cosas, algunos comportamientos de algunos cristianos que él entiende que no están bien. Y muchas de las cosas que él dijo fue certera, ¿entiendes? Tuvo muchísima razón, porque hay ciertos comportamientos de algunos cristianos que no están aptos. Y de una forma u otra hay gente que se pueden confundir. Pero él estaba dando sus puntos de vista, como inconverso. Mira, a mí no me gusta esto. Yo creo que un cristiano, en una ocasión él dijo que un cristiano que esté vacío, en ayuno, o sea, en ayuno esté vacío, espiritualmente hablando, que no tenga el poder de Dios, no puede estar ejerciendo liberación, ni echando fuera demonios. Mencionó algunos nombres. Mencionó el profeta del monte, que es mío, que graba aquí en esta plataforma. Los quemó, me quemó a mí, al ser buenísimo, me quemó a mí. Me dijo en mi cara que yo siento, y hay personas que se han sentado ahí con cosas que no cuadran y que yo no las he refutado. Y yo los tomé en cuenta, porque yo, mi hermano, yo no tengo problema con eso. Yo siempre digo que nosotros estamos para aprender cada día más y captar las cosas que no estamos captando para ponerlas en práctica. Yo no tengo problema con eso. Este, también quemó a Jonathan Pacual, a quien más, a la noche tiene dientes. Él estaba dando su punto de vista, no de una manera, faltándole respeto, sino su punto de vista. Bueno, nada, el video salió, sale el video. Yo, el día que salió el video, yo no pude ver ni el estreno completo del video. O sea, no pude ver el procedimiento del video. Me desconecté debido a que mi hermana sufrió un accidente y se le partió un pie, un carro, la atropelló. Ya usted sabe, es difícil para mí porque usted no sabe cómo soy yo con mi familia. Entonces, encima de eso, tenía que administrar una campaña, una actividad y estaba allá, usted sabe. Mira, tuve que desconectarme un poco para concentrarme en la prédica, que estaba a una distancia muy, muy separada de donde yo vivo. Cuando yo llego de la prédica, normal, veo, veo unos mensajes de mi hermano Jonathan, de Pacual, y él, los mensajes están borrados. Yo, y veo que estoy bloqueado también de WhatsApp, me bloquea del WhatsApp. Nada, yo no tomo nada a pecho, ya yo sé más o menos por dónde viene la cosa. Le escribo por meses, y a la orden, mi hermano. Y ahí comenzamos nosotros a dialogar. Me dice como que yo había visto los mensajes y no les respondí. Y yo, mi hermano, en ese día, yo estaba, mi hermano, muy congestionado. Le estoy hablando del accidente de mi hermana, de la prédica que tenía y muchísimos compromisos que no estaba ni pendiente al video. Ahí comenzamos a hablar ahí, normal, pero lo único que me escribió fue él, mi hermano Pacual. Él me dijo que no lo mencionara en su nombre, pero yo tengo que aclarar algunas cosas. Voy a aclarar algunas cosas. Yo nunca, yo nunca me he dirigido a nadie, ni he tenido la intención como de herir a nadie, ni que nadie se sienta mal conmigo. ¿Me entiendes? Nunca, jamás, Dios lo sabe, esa no es mi línea, que el contenido que yo hago, que yo estoy haciendo, un contenido diferente, distinto a algunas plataformas, tienen que respetármelo, ¿me entiendes? Entonces, él me estaba explicando algunas cosas y estábamos hablando normal, pero también me bloqueó de Messi. Digo, ah, ¿por qué? Entonces, la conversación que tuvimos, yo le explico, le digo, también me sorprende porque que él, Acel quemó, o sea, quemó, sino que habló algunas cosas de un programa llamado A Porcento TV, que es el joven, creo que Marcos se llama, que graba el Gordi. Ese muchacho a mí no me ha escrito, ni me ha dicho nada, ni esa gente han respondido, ni el Gordi tampoco, ni nada, ninguna de esa gente, ni que se han llenado de odio, ni que Dios me dé, ni nada de eso, ni me ha escrito tampoco, ni se han sentido mal conmigo tampoco, yo tengo contacto con alguno de ellos, ¿me entiendes? Digo, solamente Paco Alme, me escribe de una forma inconforme, molesto, que su nombre no lo mencione, que me viste algunos problemas judiciales. Digo, no, manito, nosotros estamos para cualquier cosa, si uno tiene que retratarse en cualquier cosa, no se retrata. Por ejemplo, en estos días, yo entrevisté un ex brujo, que habló de Steven Javier, y habló de... No, 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 yo entrevisté a un amigo mío, que es de los míos, llamado Freddy Monroy, que es de los míos, el muchacho, y Freddy Monroy quemó a Steven Javier, una locución, y eso generó un poquito de incomunidad, y yo me hice, y tuve una reunión con Steven, y cuando yo me reuní con él, yo comprendí con esa actitud, que el contenido o el video no estaba apropiado, ¿me entiendes? Porque era como una situación moral que estaba afectando su ministerio, y lo que se hacía aquí no con la intención de eso jamás, nosotros no habíamos personal con nadie, mi hermano, y pero Steven comprendió que yo no estaba detrás de eso ni nada, yo siempre, yo toda la entrevista la hago fluida, normal, fluida, yo no tengo un guión ni nada, a mí me gusta fluir. Este, no, y quedamos chéveres, normalmente no somos enemigos porque somos evangélicos, ¿me entiendes? Steven, bien chévere, mi hermano, yo hice un video ya hablando de Steven Javier, de la persona que es, un hombre de Dios. Entonces, me sorprendo, porque yo le digo a mi hermano Pacúa, le digo, manito, por eso, ya una persona, nosotros tenemos una amistad, no una amistad, sí, sino nosotros nos tenemos en contacto, ya hace más de casi ocho años, yo creo que él no había, él no estaba bregando con multimedia, ni con YouTube, cuando eso, él tenía mi contacto, yo tenía el de él, el Facebook y todo, no hablaba en estos días, hace como un mes, o dos meses, no recuerdo, yo lo llamé y le dije, manito, yo le hice una invitación, que estamos abiertos para trabajar, tú sabes, me gusta siempre como fraternizar, yo invito a mucha gente, y él me dijo, manito, estamos ready, yo voy a pasar por allá hasta el día, es un tiempo, te voy a avisar, estamos en contacto, y normalmente, porque tenemos, estamos en contacto hace mucho tiempo, muchos años, en medio de la conversación, yo le digo, amado, este, cualquier cosa, tú tienes que estar ahí como patriarca para aconsejar a uno, mira Dios, está mal eso, mira, tú tienes que bajarle aquí, tienes que modificar eso, eso no es así, y yo lo acepto, tú me entiendes, porque dime, uno no está para buscar ese problema con nadie, pero ande, yo no acepté, cuando él me dice que me evita un problema judicial, evítate un problema judicial, este, no mencione mi nombre, digo, amado, porque yo nunca, yo, yo de manera personal, yo no menciono el nombre de nadie, hay personas que hacen un sacrificio, que vienen de lejos, hay gente que han venido de Santiago, hay gente que han venido de lejísimo, hasta de Bávaro, Punta Cana, han venido aquí, a Santo Domingo, la capital, y se han sentado ahí, entonces hay gente que hace un sacrificio por venir a la plataforma cuando uno lo invita, entonces se ve como cosa que uno quiera prohibirle de alguna cosa, ahora, si yo puedo prohibir a alguien que me diga una mala palabra, una palabra descompuesta, o que moralmente quiera dañar el testimonio de una persona, ahí yo lo freno, digo, no, porque eso no está bien, tú me entiendes, estamos para, para, para aprender cada día más, y para corregir las cosas que por la palabra están, no están acordes, pero para dañar moralmente la vida de una gente, no, eso no está bien. El caso es que, eh, Pascual, me dijo, no me mencione, que yo no soy una gente de controversia, evítate un problema judicial, digo, pero con, conmigo, manito, tú, tú vas a tener problemas conmigo, en una me dice, eh, cógelo como tú, tú quieras, o como tú entiendas, me bloqueó, yo me quedé pensando, digo, yo, pero venga acá, mi hermano, digo, y en qué era del cristianismo que estamos viviendo, hermano mío, digo, y cuál fue la sustancia que se le depositó a esta gente del evangelio, hermano. Yo me quedé, me acabo meditando, pero ¿qué es lo que está pasando? Vámonos a la palabra, ¿qué es lo que enseña la Biblia, mi hermano? Yo tengo para decirle, no a Pascual, sino a cualquiera, mire, nosotros estamos haciendo contenido, y yo le doy la libertad a usted, que cualquier cosa que usted entienda, yo no soy un altivo, mi hermano, un arrogante, un orgulloso, que le voy a decir, no, váyase con su opinión, a mí me gusta escuchar las opiniones, incluso yo leo todos los comentarios, lo que puedo, eh, lo que puedo, no le voy a decir que lo leo todo porque habla mentira, me retrato, leo algunos comentarios, a todos los dos me gusta, yo me encargo de darle me gusta a todos, usted puede, usted me puede estar acabando, yo lo digo y me encanta porque usted está contribuyendo de una manera u otra. Hermano, y se lo digo para que entienda que yo no cojo cabra de nadie, de nadie, ni presión de nadie, mi hermano, di que que usted me va a decir, di que que evítate un problema judicial, yo sé lo que me corresponde, hermano mío, no solamente a cualquiera que se sienta di que mal con nosotros, yo sé lo que me corresponde como hombre de Dios. Claro está, yo sé que hay alguna gente que me ve en la cara así como de bobolón, de pariguayo, yo lo que soy un siervo de Dios, pero a mí nadie me va a di que aplicar, di que una psicología, una presión, una amenaza, di que no, porque tumba eso, quita, si usted en calidad de humildad me dice Dios, me dice, mira, esto es así, a mí me han jalado gente y me han aconsejado, digo, wow, sí, es verdad, yo estoy mal en esa, porque no somos absolutos, estamos por aprender, pero que usted me quiera venir, di que con una, con una, con una psicología o con una amenaza, di que evítate un problema judicial, yo no le cojo cabra a nadie, para que usted entienda, ni te rola a nadie, ¿me entiende? Porque ¿sabe cuál es el problema? Yo esto se lo debo a Dios y nadie sabe el sacrificio que uno tiene invertido aquí, no, que eso no es nada, aquí no hay dos pesos, bueno, posiblemente haya dos pesos, como yo no soy rico, ni tengo dinero, esos dos pesos son muchos para mí, esos dos pesos representan sacrificio para mí, mi hermano, entonces el problema, el problema es que hay gente que nunca contribuyeron, contribuyeron nada en tu, en tu vida, ni en tu proyecto ministerial, ni personal, y quieren venir, di que a bajar, di que a bajar raya aquí, di que mira fulano, usted no puede hacer esto, mira, venga acá hermano, cuando usted invirtió algo aquí, usted depositó algo aquí, usted me aportó algo, usted me mandó una ofrenda, yo gracias a Dios, mi hermano, yo no le pido ofrenda a nadie, nadie, nadie puede decir que subir, di que que el tío hombre de blanco le pidió una ofrenda, o que hice, di que un video, un live, di que presentando, di que mi situación, di que que manda una ofrenda a nadie, te puede tirar ese cato, y nadie, ¿me entiendes? Y no lo digo, di que es una actitud orgullosa, si usted me siento un poquito alterado, sobre, alterado, sobre lléveme, que hay cosas que hay que aclarar, y yo quiero que usted no se ciegue, no se ciegue, porque yo voy a abrir la Biblia, vamos a tocar algunos temas, y vamos a ver cuál era el comportamiento de los verdaderos profetas, y de los hombres de Dios, en la antigüedad, la gente que fueron perseguidas, pero yo quiero enviarle el mensaje, no cojo cabra de nadie, ¿entiendes? Guau, pero yo me le acerqué, el varón le dijo, bueno, manito, mira, esto es así, yo, mira, fulano, eh, habló algunos puntos, me le acerqué, le mandé parle nota, manito, mira, tranquilo, que nosotros, y una, y una, una altivez, y una cosa, y digo, de, de, de cristianismo, es que tenemos nosotros, ¿qué es lo que pasa aquí? Hermano, yo sé lo que me corresponde como cristiano, yo sé que hay gente que se han preocupado por mí en estos días, Dios me de esto, mi hermano, lamentablemente a nosotros nos tocó vivir este mundo, nos tocó vivir en este tiempo, y en este tiempo del cristianismo hay mucho tabú, hay mucho tabú, mi hermano, la gente tiene que conocer el cristianismo real, aquí hay demasiada apariencia, hermano, por eso que es un escándalo, cuando suena, dice, no, que un pastor abusaba sexualmente de una muchacha, porque hay mucha apariencia, hay mucha gente que se están encondiendo detrás de una cortina, y la palabra hay que hablarla clara y transparentemente, llana, de una forma llana, que la gente la entienda, que no todo el que está aquí, evangélico de verdad, mi hermano, no, ahora usted, mire, yo tengo, si algo, yo creo que yo soy rico, yo tengo demasiada actitud, mi hermano, y carácter, para enfrentar a cualquiera, en cualquier terreno, nosotros estamos abiertos, nosotros no hemos hablado moralmente de nadie, para destruir a nadie, pero cuando siento un invitado, porque si yo siento un invitado ahí, y siento un invitado ahí, el invitado habla de alguien, cita al invitado, porque esta programación no tiene que ver, ¿me entiendes? Y además, ¿qué fue lo que dijo Hacer? Hacer dijo que, como que él estaba administrando una falsa liberación, oh, porque Hacer buenísimo, dijo que él estaba administrando una falsa liberación, él me tira a mí, a mi plataforma, o sea, que yo tengo que censurar a la gente, que vayan a tocar un tema, porque él dijo, ni él, ni nadie, mi hermano, ni nadie, pero venga acá, hermano mío, yo esto se lo debo a Dios, a Dios, y esto yo lo, esto se come, esto yo lo hago por pasión, hermano mío, gente que nunca, nunca contribuyeron nada, al contrario, al contrario, hay personas que ellos están, se han beneficiado de un producto que salió de uno, hay un producto que salió de aquí, del de los lomos de nosotros, después de Dios, que Amaury la noche tiene dientes, y él no graba conmigo, yo no soy enemigo de Amaury, él no es enemigo mío, hemos hablado, y todos hemos compartido, y él sabe, ¿me entiendes? Señores, nosotros como cristianos no estamos a capacidad, a capacidad de que una gente pueda tener una idea diferente a la tuya, o te pueda criticar en una área que entiende su percepción, suéltalo, el pensamiento y la idea de él, ¿me entiendes? Claro, porque hay gente que no contribuyó, yo no lo devuelvo y lo repito, al contrario, hay personas que se han beneficiado de un producto que salió de aquí, de aquí, la noche tiene dientes, salió de aquí fue, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Cómo se comportaban los profetas de antes? Porque la gente de este tiempo dice que no se puede hablar de ellos porque ellos te someten a la fiscalía. Yo vuelvo y repito porque la gente en verdad me ve como esa narizota grande y me ve prieto así que ahí abajo. Mi hermano, no se confundan, mi hermano, no se confunden, ¿verdad? No son dos días cuando tienen este camino, no son dos días. Nosotros sabemos de dónde venimos, mi hermano, y hacia dónde vamos, para el cielo que va. ¿Cómo se comportaban los verdaderos hombres de Dios en la antigüedad? Porque yo estoy viendo que si hay gente que no soportan de que una gente lo critique o hable de ello, en el caso de hacer el fulano está administrando falsa liberación. Fulano, mira, evídate que se mencione, que se mencione tu nombre en la cabina, porque si no tú vas a tener problemas judiciales. Digo, pero venga acá, hermano mío, pero ¿y con quién cree que la gente cree como que están liriando? Digo, yo voy acá, pero ¿y esta gente? Digo, pues esta gente no aguanta un soplo. Un soplo. Vámonos a la palabra, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a abrir la Biblia. No dice la palabra del Señor, vamos a abrir la Biblia ahora mismo, vamos a ojear. En el libro de Mateo, capítulo 12, en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 24. Jesús está fluyendo, Jesús está administrando la palabra del Señor. De Jehová. Está haciendo milagro por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dicen los fariseos? En el verso 14 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por verse vos, príncipe de los demonios. O sea, wow, mira, cae a colación, porque se está hablando de un tema de liberación. Cristo está haciendo liberación, pero los fariseos dicen que Cristo echa fuera a los demonios por la influencia del diablo. Yo no vi que Jesús y que fue a las autoridades y que a someter a los fariseos porque los fariseos hablaron de su nombre. Mi hermano, Cristo siguió fluyendo tranquilo, predicando el evangelio tranquilo. Entonces, ustedes que están ahí, la gente que dice, no, porque no, porque Dios me de blanco, usted se ha vuelto un chismoso. Son doble moral. Cuando usted vea, cuando usted vea, si usted ve un contenido en mi canal, no es la que a usted le guste, entre y véalo. Si usted ve un contenido que le parece a usted de contiente, de chisme, no lo vea. No me de ese view. Como me lo dé, no entre. Si usted ve la portada, no entre. Mire, evístese un en paz. ¿Cómo es la palabra? Evístese una contienda espiritual en su mente que lo saca de control y ruedes. Busque otro video o busque, ¿me entiendes? Otro contenido que lo nutra, porque aquí en esta plataforma hay muchísimo contenido, mi hermano. Mucha palabra de Jehová. Mira, ahí está la historia de mi maestro que aportó mucho en mí, llamado Angel Román, de San Cristóbal, hablando acerca de la liberación, de cómo fue que la República Dominicana obtuvo la liberación. ¿Y bajo qué principios, hermano? Que fueron bajo los principios fundamentados en la palabra, hermano. Que de ahí que viene Dios, patria y libertad. Y ese hombre tiene una introducción. Eso está ahí en mi canal. Contenido cristiano. Hay un contenido que habla de la siembra, del sembrador, de cómo predicar la palabra. Otro de que habla de la venida de Jesús. Hay muchísimo contenido, pero hay gente, por lo que le repito, que no le gusta la cosa de Dios. Hay personas que no le gustan las cosas que edifican. Hay gente que lo que andan buscando contienda y chisme y chisme ellos encuentran. Entonces, los fariseos le dicen a Jesús, tú echas fuera a los demonios en el nombre de Berseú. Yo no vi que Cristo se volvió loco por eso, ni fueron a resolver eso ante los alguaciles, hermano, ni nada. Cristo siguió fluyendo. Entonces, si ese es el modelo de Dios, de hombre de Dios que tenemos, estamos feos. La generación, la generación que están siguiendo. Esos hombres de cristal están feos porque le están enseñando a ciertas personas un evangelio de cristal. Te están enseñando que cuando a ti te den una galleta, una cachetada en la calle, que tú saques un machete. Porque si tú no aguantas decir que una gente mencione tu nombre, si tú no aguantas que una gente mencione tu nombre, cuando alguien te da una pecosada en la calle, tú vas a buscar una pistola, una nueve milímetros para plomearlo, tú vas a soltar el evangelio. Si es que tú eres evangélico. ¿Y qué evangelio que estamos viviendo, mi hermano? Usted leyó. Vamos a leer la Biblia, mi hermano. Vamos a leer la Biblia. Escuche esto. Libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14. ¿Cómo se comportaban los hombres de Dios en la antigüedad? El precio que pagaban? Hechos 14. Pablo. Pablo y Bernabé están, ¿no es verdad? En Iconio. Están en aquella región o ciudad. A ver. No, no, no. En Listra. Están en Listra, ¿no es verdad? Capítulo 14, verso 8 en adelante comienza la historia. Hay un paralítico, un tipo que nunca había caminado, el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Dirige a Pablo. Pablo lleno del poder de Dios. Tomó el hombre, lo miró a los ojos y le dijo, levántate. El hombre recibió un milagro en el nombre de Jesús. Tremendo. La gente de aquella región querían ofrecerle sacrificio a Pablo y a Bernabé. Y Pablo le dijo que no, que ellos eran hombres igual que ellos, que ellos no merecen sacrificio. Y Pablo lo persuadió a ellos con mucha lucha de que no hiciesen eso. Ah, pero unos judíos que estaban ahí persuadieron a la multitud, ¿me entiendes? Y tomaron a Pablo y lo apedrearon, hermano. Le dieron tanto golpe, tanta apedrada que lo dejaron por muerto. Escuche esto. Dice el verso 20. Pero rodeándole, los discípulos se levantó. A ver, a ver. ¿Cuándo? A ver si estoy aquí. Vamos a ver, para no equivocarme. Ok. Verso 19. Verso 19. Verso 19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, le dieron golpe a Pablo ese día. Que lo dejaron por muerto. Lo dejaron por muerto. ¿Qué dice el verso 21? El verso 21 dice, después de anunciar el evangelio, aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exultándole que permaneciesen en la fe, diciéndole es necesario que a través de mucha tribulación entremos en el reino de Dios. O sea, Pablo lo agarró y dijo, déjame poner una querella a tu tigre que me entraron a golpe. No, no, Pablo le dijo, mira, es necesario que esto acontezca. No fue de que no fue de que una persecución verbal, no moral, tampoco no le dieron golpe físicamente. Y cuando el hombre se levanta, el hombre lo que le dice a los que lo siguen es necesario. Dice que lo le soltó para que se fundamentaran en la fe, haciéndole entender a ellos que el precio de la salvación era un precio alto de sacrificio y que a través de muchas dificultades tenían que esforzarse por entrar en el reino de Dios. El enfoque de los patriarcas era el cielo, mi hermano. El enfoque de aquella gente era el reino de Dios, era su salvación, mi hermano. Cuando esa gente tenía una postura para defender el evangelio, no era defendiendo sus intereses. Esa gente defendía en el evangelio de corazón, no sus intereses. Hay gente que tú lo ves en las redes sociales o tú lo ves frente a una cámara, que tú lo ves que están defendiendo supuestamente el evangelio. Mentira, están defendiendo sus intereses, su bolsillo. ¿Me entiendes? Porque es que evangelio que se está enseñando. Yo se lo voy a hablar claro. ¿A quién yo se lo decía? Se lo decía a un varón y le decía, mira, yo te voy a hablar claro. El chisme no se va a acabar. La controversia no se va a acabar. Alguna gente que son chismosos, controversiales, posiblemente se convierte y se arrepientan al evangelio de verdad y dejen de hacer controversia y dejen de ser chismosos. Por detrás de eso se van a levantar unos chismosos peores, gente haciendo controversia peores que los primeros, mi hermano. No se va a acabar. El enfoque es decir lo que dice el escritor a los hebreos. Puesto los ojos en Jesús, mi hermano, que es que da la vida eterna. El evangelio es sacrificio, el evangelio es dolor, el evangelio es sufrimiento. La palabra enseña que el que quiere ir en pos de Cristo tiene que tomar su cruz y negarse cada día a sí mismo, o sea, a lo que te gusta, a lo que tú deseas, a lo que tú quieres. Hay momentos que tú vas a tener la razón en cuanto a tu derecho y tú vas a tener que hacer silencio, ¿me entiende? Para que la justicia de Dios se manifieste. Pero hoy no, esta gente quiere tomar justicia por su propia mano. Y yo le hago pregunto, yo le hago pregunto a alguna gente, usted tigre, delincuente, claro que usted es, o evangélico, mi hermano. Tú sabes lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, verso 41. Cristo está ahí con los discípulos, ahí hay una disputa. Y ¿sabe qué le dicen los fariseos? Cristo le dice, mira, ustedes hacen la sobra del diablo. Una discusión fuerte, porque Cristo se enfrentaba con esa gente por la palabra, no defendiendo plata. No, no, no. Cristo defendía la palabra. Y ¿sabe qué le dicen los fariseos? Déjame buscar la Biblia para no hablarte de que por hablarte. Déjame buscar la Biblia. Vamos a buscar la palabra, ven. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque aquí yo no le estoy hablando de un demonio. Aquí yo no le estoy hablando de que San Miguel. Aquí yo no le estoy hablando de que usted tiene que dame tanto para él. No, no. Yo le estoy hablando de la Biblia. Lo que enseña la Biblia. Si usted no entiende por la Biblia, no va a entender. Vamos a ver. Ok, estamos aquí. Escucha esto. Cristo tiene una discusión fuerte en los fariseos. Dice. Vamos a leer el verso, el verso uno. Vamos a leer el verso uno para entender un poco el contexto. Dice así. Respondieron y le dijeron nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo Abraham esto. Dice el verso cuarenta y uno. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres, el diablo. Eso es Cristo que le está diciendo. Porque ellos lo que quieren matar a Jesús y Cristo le está diciendo las obras que ustedes tienen en su corazón por hacer. reflejan que son las obras de vuestro padre, el diablo, porque él es homicida desde el principio, dice la Biblia. Ok. Ok, entonces los fariseos le responden. Entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría porque yo de Dios he salido. Escucha esto, la palabra cuando los fariseos dicen nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Tú sabes que quisieron decirle según algunos con algunos comentaristas. Tú sabes que quisieron decirle ellos a Jesús cuando le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación. No somos hijos de fornicación. Tú no sabías que. Que María cuando concibe a Cristo en su vientre fue porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Y cuando José se dio cuenta que ella estaba embarazada, intentó abandonarla para no difamarla, para que el pueblo no la matara a pedrar. Y de ahí se cree que hubo un rumor de que hubo cierta, hubo una fornicación. Entiendes, de que Cristo había nacido de fornicación. Algunos comentaristas dicen esto. Entonces ellos como que recalcan eso y le dicen por qué lo que tú estás hablando. Nosotros no somos hijos de fornicación. En poca palabra, por lo que tú eres hijos de fornicación. Eso era una ofensa. Cristo no citó a nadie a la fiscalía ni sometió a nadie a la justicia de que porque lo ofendieron. Le dijeron a Cristo, tú echas fuera a los demonios en el nombre de Bersebú, príncipe de los demonios. Tu liberación es falsa. Yo no vi que Cristo agarró un machete, un palo, ni vino con 700 abogados. O sea, el evangelio que se está enseñando en estos últimos tiempos, mi hermano, es un evangelio distorsionado. El evangelio real que muestra la Biblia es un evangelio que tú vas a tener que pagar un precio por servir a Cristo. Pero hoy en día la gente, hermano, no quiere pasar ni una mínima prueba de ese tamaño, ¿eh? Porque toman justicia por su propia cuenta. ¡Es evangélico! Hay gente que tienen que declararse. Hay gente que tienen que declararse, que tienen que salir del camuflaje. Mira, y Dios me testiga, mi hermano. Dios me testigo. Nosotros manejamos informaciones delicadas. Así, con mi cara de tonto, como usted me ve. Nosotros manejamos informaciones delicadas, mi hermano. Con prueba y todo. Yo jamás, mi hermano, ¿cómo yo me voy a apretar para que yo agarre y sacar ciertas informaciones que le ha llegado a uno con prueba y todo? Para matar a una gente y para tocar a la gente jamás. Yo no soy un hijo del diablo, mi hermano. Al contrario, si yo sé que una gente está en una situación, yo oro por esa gente. Dios lo sabe, yo oro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo no ataco a nadie que tenga una situación precaria. ¿Por qué? Y mañana me puede tocar a mí. Y en la Biblia existe una ley llamada Siembra y Cosecha. Que cuando tú ves pasando una gente, una situación, y en vez de tu ayuda a esa gente que está pasando esa situación, tú lo que te aprovechas de esa situación para terminarlo de matar, de degradar espiritualmente. Luego Dios te pasa por esa situación, una situación semejante o peor. Por eso dice la Biblia, no juzgue para que no seas juzgado. Porque con la misma vara que tú midas, tú serás medido. ¿Entiendes? Hay gente que critican y golpean cosas y luego tienen que atravesar por ellas. Habemos algunas personas que estamos de pie, no porque somos los superhombres, sino porque en cierto momento tuvimos misericordia de otra gente y Dios hoy ha tenido misericordia de uno. Por esto evangélicos de cristal, yo no entiendo qué clase de evangélicos son estos. Y una maldad y una malicia que hay, porque hay evangélicos que ellos te reportan el canal y ellos te tumban la cuenta. Sí, yo no hago nada, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque yo aprendí, se lo voy a decir al calmado. La palabra enseña, creo que en el libro de Romano, dice que no, no paguéis mal por mal. No recuerdo dónde está el texto, no paguéis mal por mal. O sea, tú no puedes vencer el mal haciendo el mal. Tú, o sea, no debes. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes buscar una Tauro, una M16, una UCI, hacer lo que tú quieras. Los resultados serán tuyos de lo que tú hagas. Pero tú no debes enfrentar el mal con el mal. Cuando tú agarras y dices, no, fulano ha hablado de mí. O yo le voy a tumbar una cuenta a fulano. Tú puedes tumbar mil cuentas. Tú puedes tumbar mil cuentas. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que tú puedes hacer mil cosas, pero se va a abrir un portal en el mundo espiritual. Porque al tú querer proceder a vencer el mal con el mal, se te abre una puerta en el mundo espiritual. Y posiblemente ese resultado de maldad tú no lo veas en una cuenta de canal, sino que tú lo veas reflejado en tu familia. Tú lo veas reflejado en una enfermedad. Yo conozco del mundo espiritual, mi hermano. Yo trato de vivir una vida transparente para Dios, no por la gente, porque la gente no contribuye nada en mí, mi hermano. Hay gente que no contribuye en nada. Hay gente que lo que están esperando es tu caída. Yo trato de vivir una vida transparente para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una alma que salvar. Yo sé que Cristo viene y en cualquier momento la trompeta va a sonar, mi hermano. Yo vivo analizando en las cosas que yo estoy mal, mi hermano. Porque en un momento puedo tener un accidente, puede llegar un infarto al corazón. Eso soy yo. Yo no estoy haciendo este video para caer en gracia. No, no, no. Yo lo estoy aclarando lo que enseña la Biblia. ¿Qué tuvieron que pasar? Los hombres de la hiel. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a esta generación? Mi hermano, pero gracias a Dios que yo hallé gente de Dios cuando yo me convertí. Pero si cuando yo me convertí yo hubiese hallado gente de cristal como la gente de ahora. Yo estuviera descarriado. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, mi hermano, yo vivo con una adrenalina encima. Con una adrenalina que había un día que yo caminaba en la calle y yo decía como que fulano se pase conmigo. Como que él se equivoque. Yo cristiano. Como que él se equivoque conmigo para que tú veas pensando. Todavía yo era evangélico y yo pensaba de que no soy fulano, fulano. Yo llamo a fulano porque me traigo una vaina y lo prendo. Yo pudiera decirle a usted no, porque yo me convertí, yo disfruto, yo fui un siervo de Dios, un siervazo. Hasta ahora nunca he pecado. Como mucha gente vende en la película, mentira. Yo cuando me convertí tuve muchas dificultades, muchísimas. Tuve pastores que me ayudaron ahí, líderes que estuvieron conmigo, que sabían que yo venía de un ambiente callejero agresivo. Y estuvieron conmigo hasta que me dieron formación, hasta lo que yo soy hoy, mi hermano. Pero hay gente que te van a venir con una película, con una teoría. Y dije, no, porque el cristiano, esto, esto, aquello, usted, mi hermano, pues venga. Y busca, pero son unos diablos caballos. No, muchas dificultades. Hay gente que me ven hoy, la gente que me ama, me aprecian, que me conocen a fondo. Y dicen, me gusta tu comportamiento, tu forma, tu actitud. Le digo, no. Ese comportamiento, ese carácter no fue que cayó del cielo, eso fue que Dios lo forjó. A través de muchos errores, a través de muchas dificultades, mi hermano. Y uno se ha podido equilibrar. Yo tengo panas míos que vinieron de la calle como yo, que corrían conmigo, que se han convertido, porque no han permanecido, mi hermano. No han permanecido. Yo tengo un pana que se convirtió, mi hermano. Y yo estaba contento cuando se convirtió. Y mira, se ha convertido muchas veces, se ha salido, se ha convertido, se ha salido. ¿Por qué? ¿Qué tiene él? Que no lo ayuda a perseverar. Que no ha podido identificar al enemigo. Porque tú tienes que saber en qué área el diablo te está atacando. Él ha estado muy contento, mi hermano. Gozado en la iglesia, lleno del poder del Espíritu Santo. Él ha estado predicando y de pronto, cuando alguien se le empanta en la calle, ¿qué él hace? Busca un machete y se lo engancha. Y una vez, ¿qué es lo que? Fulano, vamos a hacerlo. ¿Me entiendes? O busca una vaina para resolver. ¿Me entiendes? Porque aquí en el cristianismo tú tienes que morir a lo que tú eras antes. Lo que tú eras antes no sirve para Dios manifestar la gloria que quiere manifestar en ti. No sirve, mi hermano. No sirve. Hay gente, marrón, que van a pasar la mil y una. Hay gente que no van a ser felices nunca, mi hermano. Hasta que no mueran a su ego. Hasta que no mueran a su yo. El cristianismo es dolor, mi hermano. Hay que pagar un precio aquí, mi hermano. ¿Qué enseña la Biblia? Una pregunta. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué pasó con Jacobo? ¿Qué pasó con Jacobo? Aleluya. Estamos en el 50. ¿Qué fue lo que pasó con Jacobo? Un discípulo de Cristo. ¿Sabe cómo murió Jacobo? Apuñalada. Le entraron a apuñalada a Jacobo. A espada. Lo atrapasaron y lo mataron. El precio del evangelio, mi hermano. ¿Sabe cómo murió Esteban? A pedra limpia. Lo mataron a sangre fría. El precio del evangelio. Y ninguna de esta gente se levantaron y fueron a justicia y tomaron venganza por su propia mano. Y estamos hablando de una situación, hermano, muy elevada, extrema. Por esa gente sabían en qué, en qué Dios habían creído, mi hermano. Cuenta el libro de los mártires, mi hermano, que a Marco, creo que a Marco a Mateo, no recuerdo. Le dieron con un garrote, mi hermano, en medio de una persecución. Le dieron con un garrote que le abrieron el cráneo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo tomaban, lo tomaban esos cristianos. Y le decían, niega a Cristo. Y ellos decían que no, que no iban a negar el Cristo que le había dado libertad y paz. Preferían morir antes de negar a Cristo. Hoy hay gente que tú lo ves con camuflaje de cristianos, pero negaron la eficacia. Negaron a Dios hace mucho, mi hermano. Ser cristiano no es palabra. Ser cristiano no es un traje, ni una colbata, ni un zapato. Ser cristiano es tú reflejar los frutos del Espíritu Santo, mi hermano. Vamos a ver quién tú eres cuando te pisan el callo. Vamos a ver quién tú eres cuando el diablo ataca tus intereses. ¿Quién tú eres? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro y Juan? A Pedro y a Juan. Lo agarraron. Agarraron a Pedro y a Juan y le dieron golpe. Le dijeron que no hable ni predique en el nombre de Jesús. Lo encarcelaron. Y cuando ellos le dijeron no hable, ellos dijeron vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús. Vamos a seguir profetizando. Vamos a seguir evangelizando y haciendo la obra de Dios. Es mejor le obedecer a Dios antes que a los hombres. Se mantuvieron firmes, mi hermano. No estaban defendiendo dinero. No estaban defendiendo sus intereses. Estaban defendiendo el evangelio. Estaban arraigados en la fe de verdad, mi hermano. Esto hay que enseñarle a la generación de este tiempo. Que el evangelio cuesta un precio. Cuesta un precio. El evangelio es tan fuerte que cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Todo está de viento en popa. Pero de pronto tu mejor amiga te puede traicionar. Y tú dices, wow, pero yo la conozco desde pequeña. Ella es mi mujer. Te puede traicionar porque a cualquiera se le mete el diablo. Cuando el diablo quiere detener el propósito de Dios. A cualquiera se le mete el diablo, mi hermano. Hay que enseñarle esto a la gente. Esta generación de cristal. Tú sabes la lucha que nos ha pasado aquí en este evangelio. La gente que le dice como que, ay Dios me de blanco. Yo no dependo de esto. Yo he dependido de Dios 100%. Que usted no me vea haciendo baquetes. De que viajando y subiendo flyers. No se equivoque conmigo. Que soy yo. Que decir yo, yo he parado la agenda. Yo de salir, viajar y salir del país, mi hermano. No se equivoque. A la gente hay que enseñar el evangelio, mi hermano. ¿Tú crees que Cristo no tenía el poder de agarrar a los fariseos y meterlos en un hoyo y mandarlos directamente para el infierno? ¿Qué dijo Cristo? Si yo quiero ahora mismo, le pido a mi padre unas legiones de ángeles que acaben con esta gente. Pero él no lo hizo. Podía, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque él sabía que haciendo eso podía quebrantarlo, dañar su diseño o alterarlo. ¿Me entiendes? Él sabía lo que le respondía. Él sabía que tenía que morir, que tenía que padecer por los ancianos. Que tenía que ser escupido, que tenía que ser colgado en una cruz, mi hermano. Él sabía el precio que tenía que pagar. Pero hoy esta gente no aguantan, no aguantan una brisa. Y que son los representantes del evangelio. Y yo quiero que usted entienda que estoy haciendo esta locución. No solamente por el varón, sino por todo aquel que esté en la situación, mi hermano. Hay que enseñarle a la gente, claro. Yo no tengo nada personal con nadie, ni con Pacuán, ni con nadie. Yo lo que lo pongo claro a usted. Aquí nadie me ha dado un peso. Para usted venir a bajarme, raya. Decime que haga lo que usted quiera, mi hermano. Nadie puede bajarme, raya, con amenaza. Ahora usted me habló humildemente. Manito, mira. Manito, mira, cuidado. Yo te escucho. Pero a mí, tú traes una psicología, una temática de infundirme. No, mi hermano, usted te equivocaste. Nosotros no nacimos en la iglesia católica. Ni nacimos en la iglesia evangélica. Uno no viene de un convenio, mi hermano. Que uno no refleja las cosas pasadas jamás. Porque somos nuevas criaturas, mi hermano. Es como que tú quieras convencer a un doctor, mi hermano, de algo que no es medicina. No lo va a convencer más nunca. Porque el hombre se capacitó y estudió. La universidad de nosotros fue en la calle, mi hermano. Y la calle no deja ningún resultado positivo. Hoy le sirvimos a Dios. Porque no, no, no por emoción. No porque alguien nos lo predicó. Porque estamos conscientemente, mi hermano, convencidos de quién es la persona de Jesús. Y de lo que Él ha hecho en nuestra vida, mi hermano. Usted tiene que estar seguro. Usted no se puede dejar mover por gente. Presto para escuchar, para humillarse si está mal. Pero de que con una gente de que quiere venir a infundir temor. No, usted no es así. Pablo dijo, si todavía yo le tengo temor. O si todavía yo sirvo a los hombres. O tengo miedo a los hombres. No soy siervo de Jesucristo, mi hermano. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? Después que le dan golpe a Pablo y a Juan. A Pedro y a Juan, perdón. En el libro de los hechos, capítulo 5. En el verso 41. Lo sueltan. ¿Y qué dice? Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozoso de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. No dice el nombre de Jesús del nombre. Pero sabemos que el nombre es Jesús. Dice, y todos los días en el templo y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Dame, repetí ese verso. Después que lo sueltan a ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozoso. Qué gozoso de haber sido tenido por digno. Por padecer afrenta por causa del nombre. Tú sabes que una gente que acabaron de agarrar y entrarle a palo. Le entran a palo. Le dieron muchísimo golpe. Y ellos agarraron y salieron, mi hermano, con un gozo inefable. Dice, porque le dieron golpe por el nombre de Jesús. Iban gozosos, mi hermano. Y al otro día estaban predicando y ministrando el evangelio y hablándole a la gente de Jesús. Eso se llama el evangelio, mi hermano. Esa gente no agarraron piedra para los fariseos. Esa gente no acudieron a las autoridades para que lo defiendan. No, esa gente sabía lo que hacían. ¿Entiendes? ¿Sabes qué hicieron con Juan? En esa persecución, a Pablo le cortaron la cabeza. Usted sabe la historia. Le cortaron la cabeza en claro. Y Juan, el apóstol. ¿Sabes qué hicieron con él? Según la literatura del libro de los mártires. Se había filtrado un rumor que decía de que Juan no iba a morir. Y es debido a lo que pasó en el libro de Juan. Juan, cuando, cuando Pedro le dice, cuando Pedro le dice, pero señor, y este, no está así, y este. Y él le dijo a ti que si yo quiero que este quede hasta que yo venga. No, eso no te incumbe, en poca palabra, sígueme tú. Entonces se filtró un rumor de que Juan dice que no iba a haber la muerte hasta que llegue Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, un emperador en aquel tiempo, a sabienda de esa falsa información, tomó a Juan y dijo, ve acá, entonces tú eres el que no muere. Tú según tú, tú no mueres. Dice que tú vas a estar vivo hasta que llegue Cristo. Y entonces tomaron a Juan y lo metieron, mi hermano, en una paila de aceite al diente. En una paila de aceite al rojo vivo, aceite caliente, mi hermano, y lo tiraron en esa paila caliente con aceite para deshoyarlo, para cocinarlo vivo. Y después de unas horas y ver que el aceite no tuvo ningún efecto, ni el fuego tampoco, ningún efecto en él, lo mandaron para la isla de Pasmo, mi hermano. Eso es evangelio, mi hermano. Hay libros que se llama David Play, que es de un bautista él. Esa gente habla de Jesús. Yo leí parte de ese libro. Y ese libro habla de que unos jóvenes, jóvenes, mi hermano, se despidieron de sus padres con lágrimas en los ojos. Sus padres comprendían las decisiones de ellos. ¿Hacia dónde ellos iban? Iban para una jungla de África, mi hermano. Donde iban a visitar unas tribus, gente que no hablan español ni tienen idioma como nosotros, sino que hablan por medio de dialecto. Y ellos iban a aquel lugar, mi hermano, dentro de la selva. Ahí evangelicé esa gente que no habla el mismo idioma de ellos. Y ya ellos sabían que algunos misioneros, esos caníbales, lo habían matado, mi hermano, y se lo habían comido. Y ellos fueron, sabiendo eso, fueron, mi hermano, con amor, de entregar su vida, mi hermano, por el evangelio, a por lo menos ellos poder conquistar una alma. Eso es el evangelio, no estos delincuentes que están aquí en estos tiempos, mi hermano, es el evangelio. Es el evangelio, mi hermano. Entonces usted tiene que, abra su mente. A nosotros nos tocó este tiempo, habrá muchas cosas. Yo estoy hablando de esto, pero ¿cómo es posible? Y esto, mi hermano, tú te imaginas, dos evangelistas en la fiscalía. Dos evangelistas en la fiscalía. Diciendo, por un tema. Diciendo, no, porque, ¿por qué están aquí ustedes? No, Dios, pero el Señor reprende al diablo. Ustedes, ¿por qué están aquí? No, porque fuera no habló de mí. En la fiscalía. Y qué bendito ejemplo le vamos a dar a su impío, a esos magistrados que están ahí, que están perdidos en tiniebla. Dicen, porque, porque, un comentario. Y eso, y eso fue lo que nos enseñó Jesús a nosotros. Y eso fue lo que enseñó Cristo. Dice una historia que a Isaías los rajaron con una sierra. En el libro de Mateo, capítulo 5, verso 12. Cristo dice, gozado en aquellos tiempos, cuando hablen toda clase de mal sobre vosotros, contra vosotros. Porque así hicieron los antiguos con los profetas. Que persiguieron los profetas genuinos, los antiguos. Y Cristo dice, gócense, tranquilos. Siéntese gozoso. Pero, ¿y dónde está lo que Cristo enseña? Que tenemos que gozarnos. Cuando hay persecución, cuando hay levantamiento. Yo le, se lo estoy diciendo en serio. Yo no soy el perfecto. Mi plataforma no es la perfecta. Esto lo yo hago, lo hago por, lo hago por pasión. No, usted no lo hace por pasión. Usted lo hace porque se está buscando su plata. Sí, lo hago por mi plata. No, no, usted se está buscando su view. Lo hago por mi view, como usted quiera. Vamos a complacerlo. Yo no estoy atrás de convencerle a usted. Yo sí le digo a usted que independientemente del contenido que se hace aquí, usted tiene una alma que salvar. Independientemente de lo que usted pueda ver o escuchar, dígase en las redes sociales o fuera de las redes sociales, Cristo viene. Partiendo de ahí, usted tiene que saber que ningún hombre otorga salvación, sino solamente Jesús. Jesús, salve su alma y ocúpese de su cartón, mi hermano. Busque de Cristo. Busque de Cristo que él está a la puerta. Yo se lo voy a probar a ustedes que me atacan. Me dicen, wow, Dios, te dañaste. Wow, Dios, mira, tú no estás predicando el evangelio. Wow, Dios, pues, señores. Yo no vi nada malo que ese joven tocó a ser buenísimo. Ese hombre no le dijo ninguna mala palabra a nadie. Yo lo vi, ese contenido bien edificativo, incluso hablé con el profeta del monte. Hablé con otros muchachos y nadie me ha escrito ni amenazándome ni nada, ni nada. Pero ok, gloria a Dios. Yo se lo voy a probar a ustedes. Yo voy a traer ahora. Voy a estar esperando conseguir una cámara. Voy a traer estudios bíblicos que hablen de la venida de Cristo, que hablen de la santidad. Estudios bíblicos que hablen del buen comportamiento. Voy a buscar algunos panelistas que me ayuden a esto. Y yo voy a ver si con el mismo calor que ustedes abrazan los temas, que ustedes entienden que son controversiales para criticar, ustedes van a abrazar los estudios bíblicos y los estudios que hablen de la santidad y de la venida de Cristo. Yo voy a ver y ahí se lo voy a demostrar. Y luego voy a hacer una video de oración enseñándoselo a ustedes. Que tú el que habla de que están en controversia, están en chisme, son unos chismosos. Porque si tuve una cosa de chisme, ¿qué tú haces ahí? Viene mucho contenido positivo y educativo, mi hermano. Pero vuelvo y lo repito, con esto concluye, hermano. Ya le van a darle un sacrificio. Usted tiene que estar, hermanos, usted tiene que estar bien dispuesto y saber, hermano mío. Usted tiene que estar bien dispuesto y saber en quién usted ha creído. Usted tiene que estar preparado para todo. Hay doña, tú sabías que hay doña que tiene su nieto y cuando le dan, aquí le dicen un cocotazo, cuando le dan un cocotazo a su nieto, ellas salen a atacar un machete defendiendo a su nieto. Tú tienes que amar a Cristo más que a tu nieto, más que esposa, más que a tus hijos, hermano. Porque una cosa segura es que el diablo te va a atacar en el área que él entiende que tú eres débil. Ahí él te va a atacar. Si el diablo sabe que a ti no te gusta que te critiquen, te van a criticar. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que tú mueras, a que tú escuches a la gente que te critique y seguir tranquilo. Si tu debilidad es el área financiera, el diablo te va a atacar por esa área financiera hasta que tú mueras esa área. Por esa área que tú sabes, ahí el diablo te va a atacar. Yo te sugiero que te fortalezca en esa área. En cada área que tú entiendas que tú seas débil, fortalécete. Y Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Cristo viene, viene por su pueblo. Su palabra lo dice. Los hombres nos salvan. Evangelista de homo de blanco. Y si así hace aclarando, para que la gente entienda, que no le cojo cabra a nadie, ni le cojo presión a nadie. Esto no quiero decir que soy un altivo, que soy un arrogante. Usted me llama, yo escucho, me dice estoy mal, yo me retrato y me arrepiento. ¿Por qué de eso se trata la salvación? De eso se trata la salvación. Y vuelvo, repito, con esto concluyo. No tengo nada personal, ni con Pacuán, ni con nadie, mi hermano. Ni con nadie. Estoy abierto. Si hay que hablar, tenemos que hablar. Si tengo que pedirle perdón y excusa, lo que sea, le pido perdón y excusa. Si usted se siente mal conmigo, no importa, mi hermano. Porque aquí el objetivo es que tenemos que entrar al cielo. ¿Me entiende? Dios me lo bendiga mucho. Dios le guarde. Salón, evangelistas de Homa de Blanco.